Hay una academia de básquetbol de rayos de Hermosillo interesante y hay inscripciones abiertas para hombres y mujeres, pero es para niños o para todo mi estimado. Samuel Lizarraga, coordinador de academia de rayos y Mirko Salazar, gerente de rayos también. Bienvenidos, buenos días. ¿De qué se trata esta? ¿Es una clínica de academia, verdad que es? Así es, Luis Alberto. Estamos iniciando la primera clínica de rayos de Hermosillo. Es una academia para niños de 6 años hasta 16 y más. ¿De 6 a 16? Puede ser más arriba, ¿no? A ver, ¿y por ejemplo? ¿Qué se necesitan? ¿Ganas nomás? Muchas ganas de aprender. De hecho, esta academia es algo diferente, que queremos que rayos sea un parteaguas en la enseñanza del básquet. Queremos que acudan niños que nunca han jugado básquet. Queremos que rayos desperte esa pasión en los niños y jóvenes de Hermosillo por jugar básquetbol. Por favor, Urge, que se rescate. ¿Qué horario sería, por ejemplo? Es de 4 a 7 de la tarde. Lo interesante, Luis Alberto, es que es en la Arena Sonora. Ándale. Y pues ahí es la Casa de los Rayos, ¿no? Venimos de una temporada profesional de Ciga Copa a ser campeones. Y obviamente, pues, muy contentos de iniciar esta academia, de formar a niños y jóvenes, como dice, despertar la pasión. Y sobre todo, esa parte, desde los 6 años, aquel niño, papá, que ahorita nos está escuchando, ya sabes que yo quiero aprender fundamentos, los vamos a desarrollar. Y aquellos que ya tengan habilidades, que ya están en equipos y puedan ahí llegar a fortalecer sus, y potencializar sus habilidades, pues, qué mejor que lo hagan ahí con nosotros, ¿no? Y la Arena, pues, claro que es un atractivo. Además, algo importante de nuestra academia es que cuando vengan temporadas, que comienza en marzo, van a convivir con los jugadores. Imagínate ver esa parte atrás del desarrollo de un equipo profesional para un niño, para un joven. Vivir eso va a ser muy interesante, ¿no? Y además, la Arena Sonora quedó muy bien remodelada, ¿no? Hay que reconocerlo. Este gobierno del Estado rescató muy bien, la verdad. La Arena Sonora se estaba cayendo, el gimnasio del Estado. Y ahorita puede decir cómodamente, ¿no? Refrigerado, rescatado. Y yo creo, ojo, padre de familia, que usted escuche, quiere que... Yo creo que es una gran oportunidad malaya, a mí me hubieran dicho en la mañana. Yo fui amateur, yo fui muy basquetbolista en primaria y parte secundaria, pero solo. No había estas oportunidades de una clínica para su hijo. Y en las tardes, no hay pretexto, ¿no? No hay pretexto en las tardes, porque de tres y media a cinco, jóvenes de catorce años en adelante, ¿verdad? Y luego, de cuatro y media a seis, niños de seis a nueve. Sí, seis a nueve. De cinco y media a siete, niños de diez a trece años, por ejemplo. Están divididos los horarios, ¿no? De seis a dieciséis. Ojo, más información, a ver, Samuel, algo que no oímos, a ver. Pues que estamos abiertos a todos los niños de Hermosillo, que van a aprender el básquetbol como se debe aprender. Tenemos grandes coaches, de hecho los coaches son los asistentes del coach Dan Tascheny de Temporada de Rayos, que se trajo el campeonato y ellos estuvieron a un lado del coach, ¿no? Entonces ellos son los coaches que están con los niños, los que formaron el equipo de Rayos. Están en excelentes manos en ese sentido. Y el que quiera, si ahorita nos están escuchando, pues que vayan en la tarde, ahí hay más informes en la Arena Sonora, o está tu teléfono ahí para que puedan ver más información. Pero sí, que se vayan ahí a la arena y ahí vamos a tener todo listo para atenderlos, para que vean cómo es nuestra cadena. Estamos poniendo, pues, algunos asuntos ahí diferentes. Por ejemplo, aquel niño que llega a la duela va a tener un tapetito especial, como los jugadores profesionales, para que sepa que, de ese tipo de detalles, que sepa que la duela tiene que entrar con los teléfonos limpios. Es también una academia formativa en ese sentido. Vamos a ponerle ese tipo de distintivos y de detalles que queremos cuidar para que los jóvenes digan, oye, pues es una academia distinta en ese sentido. Eso es lo que Rayos quiere al iniciar a esta academia. ¿Qué número de WhatsApp es? 6621-671246. Ojo, padre de familia, a ver, esta es una muy buena noticia, es una muy buena oportunidad al niño. Entre más pronto lo introduzca al deporte, no hace nada el niño o no le gusta, a ver, vaya y que cale. No lo fuerce tampoco, o sea, a ver, vaya y si le gusta el básquet que se quede. Pero aproveche esta oportunidad para atacar el ocio, para atacar toda esa falta de creatividad o de inactividad que tiene. Es una gran tanto que nos quejamos. Esta es una gran noticia, por favor, a ver, en verdad es que sí. Digo, es que hay muchos niños que están ahí jugando. A ver, quítenle el teléfono, llévalo. Exactamente, llévalo a hacer deporte. Un dato muy importante, México es el país número uno en obesidad. Así es. Número dos, Sonora en obesidad infantil. O sea, tenemos que activar a nuestros niños. O sea, no puede ser que no estén activos. O sea, tenemos, Sonora es el gran formador de atletas. Y por ese camino debemos seguir, o sea. Y una gran generación de básquetbol también que dio en los ochentas, noventas. Ojalá que esto reviva, ¿no? Verdad, muy buena. A los que nos gusta este deporte, muy buena noticia. 6-6-21. 67-12-46. 6-6-21-67-12-46. O en la página de Rayos también me imagino, ¿no? ¿Cuánto tiene un costo? Sí, 800 pesos mensuales y 500 pesos por institución, donde se le entrega una playera, un jersey oficial de los Rayos para entrenamientos. Wow. Y es un cliente, es una mochilita que se le da tipo moral y unas chanclitas para que llegue como los profesionales. Vale la pena hacer el esfuerzo. En verdad, vale la pena hacer el esfuerzo. Qué bueno, felicidades a Rayos por este esfuerzo para el ocio y para ser deportistas. Mejor que sean deportistas a que anden en malas compañías. Enhorabuena. Gracias. Gracias a ti. Y volvemos.